La gasolinera está abierta, pero que ha ocurrido, que ha caído un rayo, eh, y ha cerrado, aquí tenemos al hombre, bueno, que ni me abre, pero es verdad que ha caído un rayo y se ha ido la luz de la gasolinera y ha cerrado, yo me he puesto el culo.